La audición de la apertura o del cierre de las válvulas del corazón se realiza mediante un aparato denominado fonendoscopio que el médico pone sobre el tórax. Las válvulas cardíacas son cuatro, dos situadas entre las aurículas y los ventrículos y otras dos entre los ventrículos y las arterias, aorta y pulmonar. Veamos las válvulas cardíacas en un viaje por el interior del corazón que iniciamos en la aurícula derecha. La sangre entra en la aurícula en la que se puede ver la válvula tricúspide formada por tres pequeños velos. Estos, al separarse, permiten el paso de la sangre al ventrículo. Los velos están sujetos por unas cuerdas que le dan forma de paracaídas. Desde el ventrículo se ve la válvula pulmonar formada por tres pequeños pliegues que cuando se separan permiten la salida de la sangre. Después de haber viajado por los pulmones, la sangre regresa a la aurícula izquierda. En ella se ve la válvula mitral. Cuando se abre, la sangre pasa al ventrículo. La válvula también está sujeta por cuerdas como si se tratase de un paracaídas de tan solo dos velos. Cuando toda la sangre ha pasado al ventrículo, la válvula se cierra impidiendo su retroceso a la aurícula. En el ventrículo se ve la válvula aórtica. Cuando ésta se abre, permite el paso de la sangre a través de la arteria aorta. Vista desde la arteria, la válvula tiene forma de tres nidos de colontrinas que se juntan de nuevo para impedir que la sangre retroceda hacia el ventrículo. La audición de los sonidos de las válvulas se realiza en los denominados focos de auscultación. Mitral, tricúspide, pulmonar y aórtico. El primer ruido lo causa el cierre simultáneo de las válvulas mitral y tricúspide y el segundo el de las válvulas aórtica y pulmonar. La auscultación de los ruidos nos ayuda a interpretar el estado del corazón.